Y buenas suscriptores de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo una reacción a, además de mi, collab de Roger King y Tiago. Esta reacción y esta canción la pospusieron porque pasó todo lo del Diego y así. De hecho, también iba a reaccionar ese día al Bizarrap Music Session con Nati Paluzzo, que es una bestialidad. Pero por lo mismo del Diego, pues la atrasaron. Así que bueno, vamos a reaccionar. Recuerda que vamos a estar reaccionando a cada canción que hay. Estaba viendo ahorita por Instagram, Ikea va a sacar el 3 de diciembre una canción, se llama Que Lo Que, creo. Bueno, entonces activa tus notificaciones para que justo se estrena la canción y nosotros subimos la reacción. Así que nada, vamos a darle chicos. Dejen cambio de escena. Y prendo esto. Me gusta Tiago, me gusta Tiago lo que está trayendo. Así que vamos a ver qué se cuece. O ponme una encuesta de YouTube. The Big One. Me convencí de que me amabas. Me mentiste, mami. Y como un tonto. Del Roger King también íbamos a reaccionar con María Becerra, pero pues por cosas externas a mí, pues ya no reaccionamos. Pero también se me hace un muy buen cantante. También, aparte, como que esta collab de Tiago y Roger King, como que necesitamos ese flowzat, ¿sabes? Ya lo teníamos un poco con Clave, pero Clave por ahí se estaba quedando, pero tenemos a Tiaguito, ¿sabes? Te esperaba, a que vuelvas a mí. Estoy acá afuera, como un infeliz. Abajo de la subia, pero no quiero subir. Pensé que me quería, pero descubrí que ahora... Nice, nice. Me gusta lo que... O sea, Tiago vino a cambiar mucho la escena argentina. Porque trae otro estilo, otro ritmillo como más... Satsun, ¿sabes? Y con muy buen flow. Aparte, esta collab también la rompió con... Con Cerca de Ti, Además de mí. También pinta parecer muy, muy bueno. Por cierto, también estrenó videíto Oscu. Si quieren que reaccione a Oscu, pues también déjenme en los comentarios para así yo saber, ¿saben? Sigamos. Voy. Muy bien, me gustó. O sea, en el teaser decía, ah, no suena tan buena la canción. Pero ya escuchándola, ya en el estreño, ya con videoclip, te lo acepto. Me gusta la canción. Pero no sé quién soy, yo no te reconozco, mi mano pilla, pero... Porque no pensaste, me causaste dolor, lastimado partido, pensando en... No, mami, cora, ya en este sea donde... Nice, nice. Lo que me ama de Tiago... O sea, podrá cantar bien, podrá no cantar bien, podrá tener barras, podrá no tener barras, pero el sentimiento que le pone a su música es para mí un super plus. Y como que siento que fue lo que lo potenció mucho. O sea, porque una música también como que lo que te transmite aparte de la letra y de la manera de entonar y todo. Eso es el sentimiento que le ponen. Aparte siento que Tiago maneja un flow como medio emo, no sé, ¿sabes? Raro, diferente. Raro o no? Diferente. No fuerza a lo raro, más bien no fuerza a lo diferente, raro, pero me gusta. Como que destaca mucho Tiago. Porque aparte trae como unas cadenas así como en la... En la chamarra, no sé. Ay, Tiaguito, qué bien que llegaste a la escena porque ya necesitamos así un cambio, así de... Vamos a meterle cosas bien sad. Porque más o menos en la escena ahorita de cosas sad, a lo mejor está el Kea, que también la parte, ¿sabes? Pensé que creo que fue un problema de edición, pero bueno, se los pasaré. Ay, shout out para el Big Man que se cae de conectar. Chicos, no sé qué les parezca a estas canciones ahorita, pero a mí me está gustando mucho. ¿Cómo, cómo, 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 cómo no querés que me vuelva loco? ¡Uh! ¿Cómo no me vuelve y está con otro? Decime dónde quedan los de nosotros. No te quiero ver, yo no te conozco. Tiempo equipando a otra boca y no, cuando otra loca. Ahora me siento un idiota, yeah, yeah. Soy un idiota. ¡Uh! ¡Uh! Entró de... Despiro Papa en la base. Felicidades, Tiago. Es que... Ay... ¿Y de dónde salió, Tiago? O sea, de... ¡Pup! Apareció Tiago de repente con estas cosas. Ay, Tiago. De tu vida me echaste, después de tanto amarte, no puedo perdonarte, más de una vez fallaste. Ay, estoy acá afuera con... Aparte, se ve que, por lo mismo que les digo que le pone mucha emoción, Tiago, a sus temas. Cuando hace los... Los videoclips, se nota que le gusta su canción, ¿sabes? Un infeliz, abajo de la lluvia, pero no quieres oír. Pensé que me quería, pero descubrí que ahora hay otro más, además de mí. Oh, yo, además de mí. ¡Uh! Güey. Ay, Tiaguito, Tiaguito, Tiaguito. Y Rusher King también se la rifó, pero obviamente es más de destacar el trabajo de Tiago. Pero Rusher King también me gustó mucho en esta... En esta obra, en esta canción. O sea, siempre les digo que cuando escuchemos reacciones juntos, se pongan audífonos. Porque hay detallitos que luego agregan en la base o que hacen de una... Como de una segunda voz. Y aquí lo que está haciendo Tiago me gusta. Me gusta que hagan eso como ya cuando está acabando el tema o cuando empieza. Como esa voz secundaria que le ponen. F por mi compa. Pero bueno, ahí es tú, señores. Espero les haya gustado este videíto. Recuerden que, pues, básicamente se sube el video o se estrena. Y yo ya estoy reaccionando a ese temita. Déjame en la descripción cualquier tema que quieras que reaccione. Nada, espero les haya gustado mucho, mucho esta reacción. A mí me encantó, pues, bastante. También una cosita. Muchos me estuvieron preguntando que por qué no hacía ya directos. Porque yo lo que hacía básicamente era reaccionar en directo. Prendíamos directo justo cuando se estrenaba la canción. Y reaccionábamos ahí. Pues, básicamente, Red Bull Argentina me metió un strike por reaccionar a... A la Red Bull Argentina en vivo. Lo cual se me hizo muy, muy raro. Porque cuando reaccioné a Red Bull México, también, pues, no hubo ningún problema. No hubo ningún problema que yo estuviera transmitiendo y reaccionando al mismo tiempo. Pero con la Argentina sí hubo. Así que también no creo ya entonces reaccionar a la Red Bull en vivo. Por lo cual, nos reaccionaremos a la Internacional. Ni modo. No sé por qué. Pero bueno, nos vemos en otra.